Más de 60 empresas participaron en WorldSkills, la competencia de habilidades técnicas y tecnológicas más importante del mundo que el SENA trajo por primera vez a Bogotá. El evento permitió reconocer la importancia de esta formación como motor de empleo y desarrollo. Un país no puede avanzar si no se tiene una base técnica y tecnológica completamente fundamentada y desarrollada a su 100%. Según los empresarios, los técnicos y tecnólogos tienen altas posibilidades de conseguir un empleo digno. Las áreas en la economía colombiana donde más empleo se está generando, donde más oportunidades hay de vincularse al mercado laboral, es en aquellas ocupaciones que desempeñan los técnicos o tecnólogos. El SENA busca seguir elevando la excelencia de sus programas de formación para aumentar el enganche laboral de sus egresados y la competitividad del país con el mejor talento humano. ¡Gracias!